Si estás buscando el cupón de descuento NordVPN 2024, hoy es tu día de suerte. Entre todas las ofertas NordVPN que hay en línea, tengo la mejor. Escanea este código QR o haz clic en el enlace de la descripción y consíguelo antes de que se agote. Ahora, si te estás preguntando qué plan elegir, déjame ayudarte y explicarte los precios de NordVPN. Aquí hay tres opciones. El plan básico es el más asequible, proporciona acceso a VPN con todos los servidores de NordVPN y es ideal para usuarios con necesidades VPN básicas. Sin embargo, mi mejor elección es el plan estándar. Ofrece la mejor relación calidad-precio. Además, obtienes una herramienta anti-malware y un bloqueador de anuncios perfecto para ahorrar dinero combinando estos servicios. Personalmente utilizo este plan y lo recomiendo encarecidamente. Por un poco más, lo tienes todo con el plan completo. Incluye anti-malware, bloqueador de publicidad, un gestor de contraseñas, un escáner de fugas de datos y un terabyte de almacenamiento cifrado. Ahora bien, el tipo de plan es solo una opción. Otra es la duración de la suscripción. Si solo buscas cobertura a corto plazo, el plan de un mes es perfecto. Es ideal para necesidades puntuales como la transmisión de un partido deportivo o la protección al usar una red Wi-Fi pública durante un viaje. Sin embargo, para aquellos que quieren una VPN para actividades a largo plazo como torrents o desbloquear contenido regularmente, los planes de uno o dos años son el camino a seguir. Estos planes no solo te dan toda la protección VPN que necesitas, sino que también te ahorran mucho más dinero a largo plazo. Por cierto, el costo de NordVPN más bajo siempre será con mi descuento. El enlace te lleva directamente al mejor precio con el código de descuento NordVPN ya aplicado. Y aquí está el truco. La mejor oferta de NordVPN incluye unos meses extra gratis. Además, todos los planes incluyen una garantía de devolución del dinero de 30 días. Pero para ser honesto, no creo que la necesites. NordVPN es sin duda una de las VPN más potentes y versátiles que he probado. Déjame explicarte por qué. En primer lugar, hay más de 6,300 servidores en 111 países, todos disponibles en una aplicación moderna y fácil de usar. Pero donde NordVPN realmente se destaca es en privacidad y seguridad. Con su jurisdicción en Panamá respetuosa con la privacidad y una política de no-logs auditada cuatro veces por expertos independientes, tus datos permanecen bloqueados. Y a diferencia de la mayoría de las VPN, NordVPN utiliza servidores basados en RAM que borran automáticamente todos los datos con cada reinicio. En cuanto a seguridad, NordVPN va más allá del estándar de oro. Cuenta con un cifrado de última generación, además del rapidísimo protocolo NordLynx, lo que la convierte en la VPN más rápida del mercado ahora mismo. Estas velocidades no solo permiten navegar sin problemas, también son perfectas para hacer streaming y descargar torrents. He desbloqueado bibliotecas de streaming masivas de Estados Unidos y Reino Unido con cero buffering. Además, los servidores optimizados para P2P de NordVPN ofrecen un rendimiento increíble y mantienen tu actividad en el anonimato. Ni siquiera he pasado más allá de la superficie de lo que NordVPN puede hacer. Pero mi mejor elección, protección contra amenazas. Esta función no solo bloquea anuncios, sino que también atrapa malware a mitad de descarga. Y en caso de que ya tengas malware en tu ordenador, hay una función de escaneo que se encarga de eso. No voy a entrar en demasiados detalles, ya que este video trata sobre cómo conseguir el mejor precio. Si estás buscando una reseña completa de NordVPN, te la tengo. Hay un enlace en la descripción de abajo con toda la información. Y sí, incluye el mismo código de promoción NordVPN. Si ya has decidido darle una oportunidad a NordVPN, simplemente usa el código de descuento NordVPN 2024 de la descripción y disfruta del ahorro. Gracias por vernos y hasta pronto.